A mandíbulas batientes A mandíbulas batientes A mandíbulas batientes Vamos a batir las mandíbulas como nunca Te cuento que hoy como todos los miércoles tenemos un programa divertirijillo Y lo vamos a descontracturar Ya te la voy a presentar, pero a quien tengo al lado es a Muleka Mur Hola, muy buenas tardes a vos y a todos los oyentes Muchas gracias Muleka, vamos a hablar un poco de todo Así que prepárate Tenemos realmente un programa especial Pero sobre todo queremos que en esta hora por supuesto te diviertas vos Y para eso queremos que te lleves una prenda de vela Nosotros acá le regalamos a los oyentes una prenda de vela Pero para eso tienen que escribir a redeventproducciones.com Ponen en el asunto vela y se llevan una prenda de este tipo Vela, ropa informal, marroquinería, accesorios, calzados, lencería Las mejores marcas en un solo lugar Mirá todo en la página de Facebook y dale un me gusta Porque el secreto no es correr detrás de las mariposas Es cuidar el jardín para que ellas vengan a ti Vela, ropa informal Exactamente, y en minutos también vamos a estar charlando telefónicamente Con una mamá, con una diosa, con una luchadora 100% que actualmente está en el bailando La señora Nazarena Vélez Vamos a tener una charla íntima y privada en minutos nada más Tenemos moda, tenemos un poquito de todo También vamos a estar hablando de todo De todo, de todo. Acá viene una persona que me acaba de acompañar Que ya lo conocemos, quiero presentarte Andrés Él vino en su momento para la presentación del espectáculo Rey Mono Y ahora estamos por otro motivo Vamos a hablar sobre Sara Que es un viaje a la libertad que hace esta Argentina Que está en bicicleta y lleva varios jóvenes de 15 países Que se unen para rescatar, esto es así, a 5 huérfanos chinos Recorre más de 4.800 kilómetros en bicicleta por Estados Unidos ¿Es así? Vamos a estar hablando eso muñeca con el amigo Andrés Porque es realmente muy interesante, por supuesto Todo lo que hacen ellos Pero para vos que me estás escuchando Y para todos los invitados a Conexión Abierta También quiero que te relajes Y que conozcas Solar del Delta Vení a pasar un día distinto a Solar del Delta 7 hectáreas para disfrutar al aire libre Bar, playa, laguna, actividades acuáticas, canchas de fútbol Tenis, beach volley, senderos para caminatas y hacer trekking Reposeras y hamacas paraguayas Dos muelles privados, 5 espacios para amarras Y guardería para 3 lanchas bajo techo Entra en Facebook y dale un me gusta Muy bien, como ya les dije En instante nada más vamos a estar charlando también con Nazarena Vélez Dejanos tus comentarios, tus preguntas a los invitados en Twitter Arroba Hernán Chiosa O podés seguirme en mi fanpage Hernán Chiosa, conductor de radio y televisión Me dejas un me gusta Que es como una nalgadita al corazón Y con eso le doy para adelante un rato especial Bueno, una nalgadita, dije, no, un cachetazo Tampoco me pone la chica un perfecto tremendo Pero por favor, está bien, muy bien No, 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 así está perfecta, no necesita Muñeca Moore, model sociality, fashion stylist Conductora, productora de televisión Coaching models, directora, editora, chic Así es Sábados 21 a 30, moda tendencia La pregunta es, ¿qué es ser chic? Bueno, ser chic tiene que ver con una persona que es absolutamente distinguida, refinada y con un estilo propio Que nada tiene que ver con el glamour Es esa persona que brilla Sí, con luz propia Con luz propia, es una persona muy distinguida y refinada Como lo sos vos, que podés estar con un jean, una remera y con un look con zapatillas Pero tenés ese encanto de la distinción Que nada tiene que ver con el glamour Porque la palabra glamour Significa fascinación Con ensoñación, en brujo Tiene algo que ver más con Hollywood, digamos ¿Por qué no? Yo cuando, voy a bajar esto aquí Cuando, por ejemplo, pienso en glamour, pienso en las alfombras rojas Cuando nos llenamos de palabras, cada vez que presentamos una alfombra roja Decimos el glamour Y van todas de una alfombra roja Y por ejemplo, en tu rol como coaching model O sea, coaching de modelos, podríamos decir Sí, así es ¿Qué es lo que haces específicamente? ¿Las vas orientando? Y según el look de cada una, lograrle la personalidad en la ropa Contame cómo sería Con una modelo yo, primero que nada, trabajo su autoestima Para saber en qué situación se encuentra Y por qué quiere ser modelo Están las que quieren ser modelo Transitar el camino de la pasarela, de la publicidad Ser actriz O por qué no, una mujer que quiere perfeccionarse Saber caminar, tener buenos modales Puede que no quiera ser profesional Sino simplemente vestirse mejor Aplicarlo a la vida Yo soy así, ¿qué es lo que a mí me mejora? Porque siento que no me he visto tan bien O acorde a lo que a mí me gusta Sería una cosa así Seguramente Las mujeres a veces tienen como una prisión interior Y se quedan instaladas en una época Donde fueron exitosas Y no trascienden ese camino Y no cambian ¿Cómo hace una mujer que no se puede vestir Justamente conocida cuando tiene 20 Cuando tiene 30, cuando tiene 40 Vos las ves vestidas a los 50, a los 60 años Que pueden seguir, estar hermosas Pero sin embargo se visten como una chica de 20 Ahí hay un desfasaje Que hay algo que no está bien En cambio Hay un desfasaje Hay una ropa para cada edad Ahí hay un desfasaje de una mujer que quiere seguir teniendo 20 años Si lo quiere transmitir con la ropa Pero ahí estamos viendo que su imagen no es real No Entonces, podríamos decir que necesito agua Agua, por favor Producción Ya están las 10 equipos de producción Eso es lo que tenemos en conjunto moviéndose Ahí está Quiere decir que esa mujer está mostrando algo que no es Entonces, podríamos decir ¿Está haciendo el ridículo? Sí Esa es la pregunta Cuando uno ve a alguien hacer el ridículo Pero la persona que lo está haciendo quizás no se da cuenta No se da cuenta Porque se quedó estancada en esa época de éxito O en esa época que se sintió una mujer Deseada Puede seguir siendo deseada a los 70, a los 60, a los 80 Pero desde otro lugar No desde el mismo lugar que a los 20 Por supuesto Yo creo que una mujer de éxito tiene que ver primero con la seguridad Con los deseos Con esa proyección que mira y que concreta a través del tiempo Que no importa los obstáculos Sí Que vive el aquí y ahora Pero sin pensar en un futuro lejano Sino en esa confianza que la transmite a lograr lo que quiere ser Muy bien, yo quiero invitar al estudio a Nuria Ferreira Lugo Porque quiero saber, por favor, Nuria Parte de mi equipo de trabajo es una vestuarista Mi vestuarista personal Pero quería ver si ella está chic O cómo definirías su look personal Porque ella tiene un look personal ante todo Bueno, creo que esta señorita Hola Es súper barguandista Muy, muy, muy a la vanguardia Me encantan los zapatos estilo moccasín Con taco cuadrado Un poco de plataforma Ese touch que tiene del cuero en color verde Ese composé que lo hace un zapato, diríamos, muy fetiche Muy fetiche Muy fetiche La calza en este verde militar Que la hace absolutamente sexy Puede llevarla La acompaña a su físico Una camisa lunares que está muy de moda Y este suéter, así como diríamos, peludo Que es muy tendencia De piel de mono Piel de mono, exacto Que es muy tendencia en este otoño-invierno Le gustan los monitos, ¿eh? Y el pelo, esa colita Que la hace muy libre Mostrando su rostro Que es muy bonita Y la boca con ese brillo Que la destaca Y las uñas también a la perfección A mí me parece También es como algo atemporal Sí Lo de ella, ¿no? Hay looks capaz de ponerle de 1920 Look de 2020 No sé cómo decirlo Pero que el peinado Y esto es una onda muy personal Es muy 70 este look Que lleva puesto ella Y le vamos a poner un 10 Le vamos a poner un 10 Un 10 Muy bien, muchas gracias, Nuria Además, ¿sabés lo que tiene Nuria? Que transmite carisma Exactamente Y tiene esa personalidad avasallante Porque abrió la puerta y dijo Acá estoy yo A mí no me importa que Muñeca Mur Sea fashion style Yo soy vestuarista Exactamente Le armo los looks A acá A Hernán A Hernán Entre otros Y entre otros Muy bien, te felicito Gracias En su trabajo Así que, bueno Una felicidad De contar con Nuria Desde hace un tiempo Desde hace unos meses, digamos Porque realmente Yo lo andaba necesitando Y parte de todo Lo hace ella Tanto en televisión Como en radio Como en los eventos Y se mueve muy bien Y trabaja muy bien No solo conmigo, por supuesto Pero en distintos modelos Actores y demás Así que, bueno Bueno, siempre te dije a vos Cuando te veo en los programas A la noche Que te veo Muy bien vestido Con ese look Que te lleva A dar un hombre Que tiene mucha seguridad Al vestirte Transmitís La imagen Que realmente tenés Qué bueno Qué bueno Eso es bueno Creo que uno de los mejores Elogios de uno Es transmitir lo que uno es Y no pretender ser Lo que uno no es Que es ahí Uno hace agua Cuando intenta hacer algo así Bueno, ahí está la pregunta Cuando yo estoy En un curso Con alguna manequén Una futura manequén O alguna chica Que viene a mejorar su imagen La pregunta es ¿Quién sos? ¿Cómo te ves Cuando te mirás al espejo? ¿Cómo querés ser? ¿Y cómo crees Que la gente te ve? Claro ¿Y quién querés llegar a ser? Es que es muy complejo realmente Uno a veces Lo puede simplificar Pero es muy complejo Lo que uno cree que es Lo que uno es La autocrítica Sin una devolución De un experto Es muy difícil Es muy difícil Realmente es un don Poder tener una gran autocrítica De cómo uno se ve Yo me veo y digo Para mí estoy bárbaro Y capaz que realmente No estoy bárbaro Estoy ridículo Como me vestí con esto Con lo otro O capaz que estoy bien vestido Y digo Uy, esto no Pero eso que vos decís No, estoy bárbaro Si vos te mirás al espejo Y te sentís bárbaro Realmente Es lo que transmitís Es lo que transmitís Ahora, si vos entrás en la duda ¿Cuántas mujeres hay a la mañana Que abren el placar? Ay, no sé qué ponerme No tengo qué ponerme Y el placar se cae de ropa Claro, es inseguridad Entonces, siempre hay que tener Lo básico Menos es más Y salir a triunfar A la vida Exactamente Salir a triunfar a la vida Se puede salir de distintas maneras Y habíamos hablado Del caso de Sara Y su viaje por la libertad Que está realizando en bicicleta Estoy acá con el licenciado Andrés Ausumbut ¿Así se pronuncia? Ausumbut Ausumbut Ausumbut, exactamente La asociación de Falun Dafa En Argentina Que todos los años Traemos el espectáculo De Shen Yun La Raimono Y por otro lado Esta disciplina Que es una práctica de meditación Muy conocida a nivel mundial Tiene la situación Bastante sensible Que hace 16 años Que es perseguida en China Como también el caso De los cristianos Los tibetanos Pero Este es el grupo Más perseguido Hay 100 millones de chinos Y se calcula Que han asesinado A 2 millones de personas Impresionante Entonces Hay un proyecto Desde el que está El gobierno Este Desde hace 60 años Aproximadamente La persecución Esta en particular A esta disciplina Hace 16 años 16 años Antes en una práctica normal De Qigong Digamos como lo que es el Tai Chi Todas las prácticas así Desde la escuela Buda Y bueno Lamentablemente Tuvo una gran popularidad En cuanto al número Y en un sistema así Totalitario Muchas veces Ser popular O distinguirte Es como una amenaza Para el gobierno Totalitario Totalitario Claro Entonces Distintas acciones Se han hecho Todos estos años Para concientizar a la gente Sobre la persecución Y en este caso Hay una chica de Argentina De Salci Puedes Córdoba De 16 años Que junto a 25 adolescentes De 15 países Participan de este proyecto Que es recorrer en bicicleta Casi 4.800 kilómetros Desde Los Ángeles Hasta Washington Impresionante Sí, casi 40 días Tuve una logística Bastante importante 4.800 kilómetros No sé la Argentina Cuánto tiene largo Pero más o menos Creo que de Bariloche A Mision Es una cosa así Es un viaje Y bueno Van recorriendo Van recorriendo Las distintas ciudades Y el objetivo Es rescatar A 5 huérfanos Chinos Que han sido Quedados huérfanos Por el tema De la persecución Que sus padres Han sido perseguidos Hasta la muerte Y bueno Y al mismo tiempo Es concientizar Sobre este genocidio Que hay actualmente En la actualidad Que mucha gente No conoce Hablamos de millones Cuando fue el holocausto De los nazis O el tema del genocidio Armenio Y parecen cifras Exorbitantes Que nunca más Iban a ocurrir Y ahora Siguen ocurriendo En pleno siglo XXI Que lo hacen A través de una metodología Muy particular Que es a través De campos de concentración Y sustracción forzada De órganos A gente Que luego venden Esos órganos Se están lucrando También con el genocidio O sea Nunca visto Esto está Está ocurriendo Obviamente actualmente Exactamente Y desde hace ¿Cuántos años En toda China? En toda China Hace 16 años El 20 de julio De 1999 El que era líder Del partido comunista En ese momento Xi'an Semin Decidió perseguir Esta disciplina Y empezó Tu una campaña El nombre exacto La disciplina Es Falun Dafa Falun Dafa ¿Qué quiere decir? El nombre es De la disciplina La gran ley Del cosmos La gran ley Del cosmos Y bueno Acá en Buenos Aires Vamos a hacer también Un actividad en paralelo Conmemorando Estos 16 años En el obelisco Con una vigilia De con velas Conmemorando La persecución Y haciéndolo de ejercicio Para que la gente Se entere De que se trata Para que tengan una idea No es una Un grupo político Es una práctica Así de meditación Que es algo milenario chino Que siempre ellos tuvieron Como un maestro Con sabiduría Y ejercicio Como Confucio La Océ Muchos estamos acostumbrados A ver en Facebook Frases De Confucio Y a qué apunta Todo eso Como la parte espiritual De la persona Y el automejoramiento Claro Entonces toda esa tradición China está muy arraigada En el cuerpo En todo el cuerpo Todo lo que es China Bueno Japón También Y toda esa zona Tiene todo lo que significa La respiración No la mecánica Sino la consciente Más Meditación Está todo muy Arraigado allí Todo lo que es el Tíbet La persecución con los lamas También Es como hablabas En un momento Eso que hablabas Del autocrítico Es el autoconocimiento Es algo muy característico De todas estas filosofías El hecho de Buscar adentro de uno Cuando tiene un conflicto Es ir conociéndose A través de la vida cotidiana Que ahí Vas viendo un montón de cosas Para mejorar Entonces es una práctica De automejoramiento Acá nosotros Y Argentina Es uno de los países Sobre todo Buenos Aires Donde más hacemos Terapia digamos En este caso Sería algo Que no No está relacionado A la terapia Pero si es una forma De terapia Exactamente En el mismo sentido Digamos A partir de tu autoconocimiento Podés corregir Las cosas que te hacen mal Y que le hacen mal Al entorno Exactamente Totalmente Son ejercicios de Porque es una religión No, es una práctica Milenaria China Se puede considerar Como una práctica espiritual Pero no tiene Lo que sería Una religión occidental De rezos Así como adoraciones Pero tiene el contenido espiritual Y moral De todas las disciplinas Tradicionales Hay textos Así Exacto Están los libros Del fundador Que nos puede bajar Gratis de internet Y la base De todo Son tres principios Verdad Benovalencia Y tolerancia Así que uno sigue La enseñanza Y trata de ponerla En la vida práctica La dificultad Una cosa Los libros de autoayuno Que uno los lee Suena lindo Pero después Cuando uno tiene que encontrar Las cosas que uno Tiene que mejorar Ahí está Lo más doloroso Y más en donde vivimos Nosotros Con todas Las tentaciones Y la Además la sociedad De consumo Que te lleva A querer consumir más Y entonces una cosa Es estar bien Y brillar Como estamos hablando Y otra cosa Es el consumismo Ir un poco más allá De todo Sin el único afán Que es el yo El yo Es en lo que estamos muchos Lo que hacemos ahora Y nos sacamos fotos Todo el tiempo Y este y el otro Hasta donde Nada Hasta donde está Bien Pero tiene que ver más No sé si eso O sea Es como mucho El yoísmo Y claro Bueno yo practico yoga Y en el yoga Encuentro Ese equilibrio Entre cuerpo Mente y espíritu Medito Todos los días Y bueno Siento que Me hace muy bien Me da energía Vitalidad Poder Salud Juventud Felicidad Si Dicen que la gente Que medita Es muchas veces Como más optimista Y el estado corporal Muchas veces Como el campo de energía De uno Uno transmite Eso también Claro Bueno somos energía La tuya La de Las energías Se unen A veces se unen A veces se Rebotan Chocan Porque hay de todo Está la negatividad La onda Te das cuenta Cuando algo Fluye naturalmente Y cuando a veces Quieres hacer fluir Y no fluye Es increíble Eso No sé como es la explicación Pero existe Claramente Entonces para Para Esta Para Sara Y para todos los que están Recorriendo estos 15 países Que calculo que están En todos los continentes O en varios Ellos son de 15 países Y están recorriendo Estados Unidos Ah ok Y ahora llegan Estos días están llegando A Washington Y la idea es Como fueron en distintos lugares Siempre haciendo conferencias Y que lo atienda Obama Y poder exponer Por otro lado Acá Exponer justamente Esta problemática Por otro lado Acá en el obelisco Bueno a nivel mundial Se está haciendo toda esta movida Para que cada vez se conozca más En el obelisco Es un drama Porque no es una problemática Es un drama Exactamente Es terrible Terrible Realmente nosotros Hacemos muchas cosas culturales Y vamos a los primeros programas Y golpe Estaba hablando de un genocidio Viste Que es terrible Es tremendo Y las cosas que pasan De torturas Violaciones Cosas terribles Que son realmente Uno no puede creer Que siguen existiendo actualmente Y que hay mucho silencio También Porque hay mucho interés económico Exactamente Para poder acercarse a ustedes A la organización Saber más Cómo lo pueden hacer Está en la página web Que es falundafa.org Que es F-A-L-U-N Falun D-A-F-A Y vamos a estar en el obelisco Este lunes 20 de julio De 17 horas Hasta las 7 de la tarde Lindo para estar juntos El día del amigo Por unos amigos Que no conocemos Que están muy lejos Y que están sufriendo mucho Claro que sí Entonces Lunes 20 de julio En el obelisco A las 17 17 horas 17 horas Perfectamente Falundafa Ahí los pueden encontrar Googlear Enterarse más De este enorme drama Que viven tantas familias En China Y bueno Te invito igual A que te sigas quedando Si querés Vamos a seguir charlando En instantes Nada más Vamos a estar hablando Con Me está analizando el look Y yo mucho entendimiento No tengo No me encanta Me encanta ¿Cómo definíamos el look De él? Muy elegante Muy elegante Para su personalidad Y para lo que él está enfrentando Es un señor Que transmite Este Poder ¿No? Porque está hablando De cosas muy serias Y eso que él transmite También lo transmite Su ropa Exactamente Su ropa está acorde A su personalidad Y al mensaje Que él transmite Totalmente Hay coherencia Hay coherencia Me encanta Y eso que los hombres Muchos no sabemos vestir ¿No viste? No viste Los hombres creen Que no saben Porque siempre están esperando Que nosotras Les digamos Qué lindo Qué canchero ¿Entendés? Pero bueno Es un poco Como hace juego De coqueteo Y de seducción Puede ser Pero estás aprobado Estás aprobado Que es lo importante Ahora vamos a disfrutar La música De unos queridos amigos A quienes les mando Un beso enorme Godoy A Bálsamo Ruín Siendo tan ruín Me viste en el abismo De tu corazón Siendo de cristal Me quebré mil veces Antes de caer Estirpame 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 El dolor Enmascarado En el sitio Más perdido Siendo muy maduro Que ese árbol No Supe caer Hay que ver Hay que ver Donde se emboca Mi corazón Hay que ver Si Naufragaré O seré Un sitio Sin Sentido En el lado Más profundo De tu ser Estirpame Mamá Mamá Por sobre todas Las cosas De Barbie De Gonza Del Titi Señores y señores De pie Aplausos Para Nazarena Vélez ¡Bravo! ¡Hola hermosa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Todo bien Por suerte Me gusta escucharte Me gusta que hablemos Entre otras cuestiones Sobre lo que son los sueños Que los sueños Son algo que uno No tiene que perder nunca A pesar de las circunstancias Y en este caso Que apoyes a este sueño De Atatandil La asociación para chicos Discapacitados Y con necesidades También Debe ser algo muy importante En tu vida para vos Imagino Sí, la verdad que sí Te juro que cuando uno se va Porque hay que ser sincero Mamá Uno Cuando te llaman De De lo bailando Este Piensa En mi caso al menos Sí No en En la fama Ni nada Eh Sino en la parte económica Que es una gran necesidad Totalmente Y cuando Me contaron el sueño De los chicos de Atat Automáticamente salí de foco Y Y dije Como que Se incendió La fundación Y hay chicos Que no pueden pasar Con la silla de rueda Ayer se lo conté A Marcelo Sí Con la silla de rueda Por una puerta Entonces tienen que estar En distintos sectores O a determinados sectores No pueden ir Eh Y me agarró Nada Las entrañas Sí Y creo que aunque no seas mamá Ni papá No A cualquiera le pasa Este Y dije No, no Hay que luchar por esto Y gracias a Dios Junto con la gente De pecosos Tuve el placer De sacar las remeras Del sueño Sí Este Que se pueden comprar En cualquier local Que yo gratuitamente Me voy a ir a recorrer Este Cada 15 días Aproximadamente Creo que tienen Más de 6 o 7 franquicias En todo el país En Formosa En La Rioja En Mendoza En Rosario En Tandil Ajá Este Y voy a ir Todo un día A vender Este Las remeras Personalmente Con Juanqui Con mi bailarín Sí Este Que lo hacemos Obviamente Con cero Cero pretensión De 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 Si no Para Que la Gente Tal vez Que por Una Foto O Porque Se Incentiva Un poquito Más Porque Realmente Te ve Comprometida Con el Sueño Se Acerque Y Pueda Comprar Las Remeras Y De 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 y trata obviamente de insertarlos como corresponde en nuestra sociedad y nada, me parece un acto más que noble y un fatídico incendio hizo que gracias a Dios, digo gracias a Dios porque no se perdió ninguna vida solo hayan perdido lo material, que es muchísimo porque perdieron toda la fundación por eso hoy están de prestado y Juan Martín del Potro ha donado muchísimo, que es de Tandil muchísimas cosas, lo que falta mucho dinero es para la mano de obra y para las aberturas y un montón de cosas que son muy caras muy caras y hay que reconstruir toda una institución que alberga a tantos chicos y aparte perdóname, pero como son justamente discapacitados digo, son más necesidades de infraestructura que una casa o una institución normal claro, que es lo que me explicaba Fernanda que es la directora del lugar que claro, ellos con mucho amor le han prestado una casa común, normal y no tiene por ejemplo el ancho como para una silla de ruedas de un nene con capacidades diferentes o con algún problema motriz entonces la verdad es que no dejo de pensar en eso más allá de que también para mí el bailando es un paso muy importante en mi vida en la sanación, el baile te conecta con la vida, con la alegría, es automático por más que uno se agarre rabietas y ese tipo de cosas no estoy en esa etapa, estoy en la etapa de sanarme y de poder ayudar quién mejor, qué otro regalo más lindo en la vida se puede tener totalmente, porque aparte lo lindo del bailando en este caso es justamente uno llega por determinado momento, algunas chicas o muchachos lo que más necesitan en un momento quizás es fama, por otro lado se suma dinero pero todo esto no es solamente por eso, todo esto es porque cada uno hay un sueño para cumplir y se van cumpliendo, lo hemos visto a lo largo de todos estos años y no solo en el bailando, sino yo veo acá en el programa de radio y en televisión la cantidad de ONGs y de organizaciones para poner un granito de arena y donde realmente, por ejemplo, ser famoso ayuda mucho, pero sin ser famoso también no es solamente plata entonces es fabuloso, acá tenemos a Tatandil que es genial después tenemos por supuesto los más importantes como UNICEF pero después hay otro que se llama un granito de arena que vienen siempre las chicas acá, Fundación Sur hay tantos, porque hay tantas necesidades en el país que ni este gobierno ni aunque sea otro gobierno o sea puede acaparar la atención y solucionar todo que tenemos que hacerlo nosotros y a vos te llegan un momento Y esa hora, ¿sabés qué? Perdona, Hernán, que te interrumpa Sí Que toda la gente que está escuchando en este momento sepa que no importa con lo que uno pueda colaborar de repente podés comprar la remera, genial podés colaborar con un ladrillo podés colaborar con decir loco, yo los sábados puedo ir y ayudar a hacer tal cosa o yo, por ejemplo, voy a hacer una subasta solidaria que la vamos a hacer con, ya tengo muchísimas fotos de muchísimos famosos que les fui así de cara dura que estoy a manguearle cosas le dije, ¿qué me puedes regalar? no sé, tengo una campera de algunas chicas del medio tengo, bueno, de mi bailarín, por supuesto Bueno, ahora acaba, por ejemplo, de escribir Vanina Escudero que dona zapatos justamente ella para la fundación Vanina y Silvina que se han comportado increíblemente y que también han donado un día del seminario que ellas mismas dan en Danzas Escudero y que realmente las chicas tienen todos los cupos llenos y ni bien las llamé, automáticamente me lo dijo y también Van y me mandó las fotos de los zapatos hay millones de personas que donan y inclusive, bueno, desde Sales le mando un beso grande a Vanina, a las hermanas Escudero porque siempre se han puesto la camiseta, no importa de qué no importa si figura o no figura son dos grandes mujeres más allá de ser dos grandes profesionales pero también hay gente que me dice mira, me regalaron la camiseta original de Argentina y no la usé nunca la quiero donar Totalmente Bueno, acá estoy, acá con Muñeca Mur que es de Model Sociality ¿Qué me decías, Muñeca? Que me encantaría donar un vestido de, puedo decir, la diseñadora Sí, por supuesto De Susana Ortiz es un hermoso vestido de noche para alguna de las Ay, mi amor y aparte Susana Ortiz que es una genia Totalmente Muchísimas gracias, mi amor Muchísimas, pero muchísimas gracias No, después me decís a dónde te lo tengo que acercar Sí, claro Y bueno Después la ponemos en contacto Muchas gracias Muchas gracias, Muñeca Muchas gracias, muchas gracias De eso, Hernán estas cosas pasan los argentinos somos muy solidarios somos muy, muy solidarios y eso es algo que a mí me alegra la vida y que me ha tocado en carne propia digo, yo la estoy luchando estoy tratando de salir de un momento difícil y a mí me han ayudado amigos y gente que no conocía Claro, que ahí en los momentos más difíciles es increíble porque te das cuenta de los que están a tu lado quienes están de verdad a tu lado quienes no y después de golpe aparece gente que no sabías o que lo tenías ahí capaz y son los que más te ayudan Sí, sí y bueno, recién tu compañera de la manera que me lo dijo con una humildad y me dijo una diseñadora de la hostia Sí, sí, sí Yo agradezco profundamente profundamente a toda la gente que se conmueve pero de verdad es que cuando yo hablé con Fernanda y me contó todo lo que hacen desde el bebés porque hay bebés que son abandonados y lo importante es que tener la estructura de la fundación para poder ejercer también la medicina porque si no tienen el lugar físico con todo lo que esto implica y con todas las comodidades y con todo no se pueden y ellos también quieren atender Claro y es maravilloso la verdad que es maravilloso yo esta semana o la próxima estoy viajando para Tandil y igual yo ya viajé obviamente Sí, sí, sí ¿Cómo fue ese primer contacto? Porque una cosa es estar primero ves el bailando yo te cuentan esto te conmueve pero de la teoría a la práctica hay un trecho ¿Cómo fue el primer encuentro? A veces me cuenta mucho llorar Sí Nunca te he visto llorar Imagínate lo que significa Me imagino Encontrarse rodeada de esas criaturas que encima te dicen gracias y vos decís no hice nada No, te deshacés Te deshacés No hice nada ¿Qué te doy? Te doy un riñón ¿Qué hago? Sí, sí, sí Porque automáticamente uno en mi caso al ser mamá digo amaría que alguien haga algo por una de mis criaturas Exactamente Porque vos cuando uno es padre o madre en este caso lo ves reflejado si ocurriera algo hacia uno de tus hijos y decís es una locura Y que la sociedad te devuelta la cara es una mierda pero gracias a Dios en esto yo puedo decir que acá no hay partidos políticos no hay bandos no hay nada los argentinos somos solidarios Eso es lo importante y trasciende a cualquier partido político como decís a cualquier gobierno Y hablando digamos de maternidad ¿cómo fue tu experiencia siendo mamá de Barbie tan jovencita? ¿Cómo encaraste la enorme diferencia que va a haber sido? Porque son tres hijos en tres edades y tres situaciones totalmente distintas tuyas y si a Barbie y si a Barbie la tuve a los 19 a Gonzalito lo tuve a los 25 y a Tiago lo tuve a los 36 así que sí el manguero de Tinelli podemos decirle a Tiago el otro día lo agarró a patadas y la gente me dice no paté le enseño a defenderse porque pobrecito la gente se pensaba que yo no me había dado cuenta que le quedó la manito doliendo eso es lo único que percatezca a mi hijo le quedó la manito doliendo el otro percatezca estaba en televisión y yo le decía ¡pegale una patada! pero vos te olvidás y en ese momento aparece como que ni registrar aparece la mamá diciendo este grandulón de 50 años le hizo volver a la manito a Tiago y tiene cuatro 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 manitos una locura y dice que no no tiene ningún problema de adaptación sí ninguno y es un personaje que bueno qué hermosa qué hermosa mujer obviamente no solo físicamente que es Barbie sino qué hermosa mujer que se ve ella espiritualmente vos como hija hija tuya digamos pero además como persona por lo menos eso es lo que transmite una alegría y bueno todo lo que se nota que te ha acompañado vos y te acompaña no sé qué palabras tendrías vos para tu hija ¿no? es la mujer de mi vida claro te voy a decir yo la tuve a los 19 años fuimos juntas y si bien nunca perdí mi rol de madre por momentos fue mi mejor amiga mi consejera en un momento trágico en mi vida sí se ha puesto haciendo el rol de madre que yo automáticamente gracias a Dios pude reaccionar y volverla a sus 21 años sí los bien cumplidos que tiene es una mujer sabia inteligente su belleza exterior no es ni el 10% de lo que es interior no se nota en la mirada se nota en la mirada es noble es sabia aprendió de todos mis roles yo siempre digo hasta por su forma de hablar de dialogar de conectarse con el otro que es hijo de hija de Cete Custarón no es mía porque es tan fina y es tan no te dice una mala palabra lo notas nada más cuando se agarra con Cete con los celos en las miradas y le dices ay le salió la hija de Nazaret qué grande y cómo ves ellos como relación cómo se llevan cómo lo vivimos como suegra digamos yo como suegra soy un 10% soy como suegra le tiro a favor a Cete porque el amor obviamente uno tira a favor siempre de su hijo pero Fede la ama profundamente entonces tenemos un diálogo que eso también permite el haberlo tenido tan joven tenemos un diálogo fluido y muy relajado Fede sabe que me puede llamar no es un pollerudo que me está llamando cada dos minutos pero cuando Barbie se le pone terca la mula Fede me dice pero qué le pasó y ahora qué hice y es lo bueno de tener 40 años casi 41 el 25 de julio cumplo 41 años y tener un yerno de 25 claro 15 años con el respeto la tranquilidad de poder mandarme un whatsapp y decirme Nasa puedo hablar obvio claro por supuesto y yo estoy para ayudarlos y yo quiero que mis tres hijos sean felices creo que es lo que todo padre y madre quiere así que y Gonza que se ve que tiene una personalidad distinta por ser más tímido o más introvertido pero vos viste lo que es es un caballero es un caballero totalmente un caballero se lo ve y la gente que lo trata me dice ah bueno lo que es el chino yo le digo el chino y él se queda calladito nunca quiere copar el centro que es súper ubicado y después cuando ponele yo me tengo que quedar o agravar o hacer algo me dice mamá te salió increíble tenés más destreza que nunca que gran no sé esas palabras que yo le digo pero cómo puede ser que mi finito si mi finito chiquitito que jugaba al aplei todo el tiempo si me salga con un que apoyo y que banco y estás cada día mejor y me encanta verle sonreír es un caballero es todo un hombre te espera un camino maravilloso por delante en la vida Nazarena porque después de por supuesto todo lo que has pasado y lo que te ocurre y de cómo lo afrontás y pero sobre todo rodeado de estos tres hijos maravillosos más allá del resto realmente lo mejor de la vida te espera por delante ¿sabes? yo creo que Dios ha sido muy generoso al poner en mi vientre estas tres criaturas sin duda la salvación de mi vida son el motivo el motor yo miro a un costado y cuando muchas veces a la noche la noche es muy cruel y te agarra así como un poco débil y me agarra un ataque de llanto o de angustia o de no el por qué a mí sino por qué de repente me voy hasta la camita de de Titi y digo ¿por qué a Titi? claro cuando entienda ciertas cosas ellos mismos su forma de respiración Titi que me ronca a la noche como su papá ronca y lo quiero llevar al médico a ver si tenía carnes crecidas me dicen no ronca es un chico que ronca un chico roncador te salió roncador como el papá y me seco las lágrimas y me seco las lágrimas y me pongo a reír al lado del ronquido de Titi y me puedo llegar a quedar dos horas y me quedo dormida después me encuentro a las seis de la mañana cuando suena el despertador porque ellos van muy temprano y trato de que se despierten se despabilen que desayunen y todo esto como para que tengan todo la fuerza para encarar el día y la verdad es que ahí encontrás el motor de la vida y si no tenés hijos hay que encontrarlo al motor porque siempre hay un porqué y por algo estamos en esta vida seguramente mira no te estoy viendo ahora pero se vislumbra la forma que hablas tu sonrisa y bueno no me queda más que decirte que sos muy linda cuando sonreís y que esa es la imagen que espero que tengas siempre tanto en televisión como en todos lados porque es lo que lo que te mereces que se mantenga la sonrisa a pesar de las circunstancias y lo estás logrando Nazarena un beso enorme te admiro por un montón de cosas y nos volvemos a reencontrar en otro momento dale gracias gracias por tu buena onda de siempre gracias por ser tan respetuoso gracias por estar al lado de todas las personas del mundo del espectáculo desde otro lugar desde un lugar tan positivo tan tan para adelante que de verdad que es un placer siempre hacer una nota con vos muchas gracias Nasa te mando realmente un beso de corazón y después nos vamos a comunicar con vos por lo de muñeca y del vestido que habíamos hablado gracias gracias mil gracias y a toda la gente que está escuchando te pueden me pueden o te pueden escribir en tu twitter a vos o en la página o en la página que des y si no en mi twitter arroba velez nazarena todo será bienvenido y por supuesto va a haber un escribano y se va a ver las subastas que se van a hacer por ejemplo con el vestido de Susana Ortiz cuánto se gana y automáticamente voy a tratar de que el escribano de ideas del sur esa plata vaya sea un pasabano vaya de la mano de la gente a la mano de la gente de acá yo te quiero decir que sigas siendo como sos una mujer absolutamente auténtica llena llena de amor gracias gracias muñeca te mando un beso enorme muchas gracias un beso enorme señoras y señores si chau 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 besote enorme nazarena velez fuerte el aplauso para ella y por supuesto para toda la ayuda que está dando a TAT Tandil se me sumó a la mesa mi querido amigo Fernando Gutzi ¿qué haces Hernán tanto tiempo? ¿cómo andas? ¿bien? ¿todo bien? ¿cómo andas? viene un show pronto ¿dónde vamos a cantar? mirá te cuento te cuento voy a estar el viernes 17 por el Día del Amigos a estar festejando ahora voy a estar en el Puerto Olivos Puerto Olivos hay Libertador y Corrientes perfecto hay toda la gente que quiera acá dejo tengo un celular de Juan Pablo para que puedan contactarse con él va a ser una fiesta muy grande entra más o menos 170 personas quedan 70 lugares muy bien ¿qué mejor que festejar el Día del Amigo compartiendo la música y estando juntos? por eso el teléfono es 11 49 97 69 06 11 49 97 69 06 por Whatsapp lo pueden ubicar bueno después te digo dos fechas más te cuento una intimidad acá lo que queremos es la intimidad sí 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 vamos a la intimidad vamos a chuméame todo yo sabía ahí está puedes dejarte el sombrero ¿qué pasa acá? el día 8 mirá lo que te perdiste Daniel Osvaldo bueno mirá lo que te perdiste Osvaldo el día 8 de julio fui a ver Alejandro Fernández sí estuvo en el Luna Park impecable presentación la verdad que fue un honor estar ahí y verlo que grande para mí sí una de las mejores voces por lejos sí hizo una canción donde cantó un sostenido que mantuvo como 20 segundos una nota hablo de la técnica lo vocal y las chicas que no se fijaron en la técnica vocal se derretían todas aparte las chicas se estaban derretidas las chicas saludo para las chicas del fan club estabas ahí en Argentina estaban como locas ¿verdad que os hago? ¿viste? obviamente estaban como locas y la verdad que fue un placer estar ahí ¿no? al lado del ídolo de uno sí vos lo dirás desde siempre yo lo sigo desde muy chico ya desde cuando empieza con el disco de me estoy enamorando que es el primer corte que él hace me estoy enamorando y después viene si tú supieras y no se olvidar que son las tres canciones importantes de él donde él siempre las está las está marcando sí, sí, sí me dediqué a perderte si tú supieras y no se olvidar las hace en un íntimo así que nada bueno, pará te cuento ahí está el chimento sí, el chimento lo cruzan lo cruzan Alejandro Fernández sí la gente de Farándula Show sí y me escrachan a mí en Twitter ¿qué? y lo encuentran de infragante con dos chicas ¿a él? en el Hotel Faena tengo el video ¿y cómo hacemos con esa información ahora? esto ya salió ahí en... eso o sea ni bien ni bien se subió está viralizado ya está viralizado por todos lados ¿y vos qué tenés que ver con esas dos chicas? a mí me engancha ¿vos acaso estabas con alguna de ellas? se la acercaste a Alejandro Fernández se la mataste a mí me metieron a mí me metieron en el barro me dicen sos dealer de señoritas Fernando Gutzi que haces el tributo mirá como lo pescaron a Alejandro Fernández mirá como lo pescaron a Alejandro Fernández impresionante no tenés la culpa tenés a los humos la responsabilidad que es otra cosa bueno señoras y señores Fernando Gutzi vamos a escucharte cantar te quiero te quiero dale a ustedes la verdad que los quiero mucho estuvimos ahí en La Patota que siempre los escuchamos en el estreno de la película La Patota estuvimos juntos nos dimos un abrazo maravilloso una celci nos sacamos gracias a vos chicos vamos a escucharte dale de por qué te estoy queriendo no me pidas la razón pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón al llegar en la madrugada mi canción desesperada te dará la explicación te quiero vida mía te quiero noche y día lo he querido nunca así te quiero con ternura con miedo, con locura solo vivo para ti yo te seré siempre fiel pues para mi quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor mi voz igual que un niño te pide con cariño ven a mí abrázame porque te quiero te quiero, te quiero, te quiero te quiero, te quiero y te quiero y hasta el fin y hasta el fin te querré te quiero con ternura con miedo, con locura solo vivo para ti solo vivo para ti solo vivo para ti yo te seré siempre fiel te quiero, te quiero, te quiero te quiero, te quiero te quiero, te quiero y hasta el fin te querré te quiero que lindo que versión que lindo del gran Nino Bravo si, el gran Nino Bravo es una canción de bueno, de Nino Bravo pero él la presenta en el último disco en el último disco de Confidencias Reales así que bueno quería contarles me encanta, me encanta me encanta la vida que le diste la polenta que le dije así que Fernando un placer muchas gracias contame así ya vamos terminando te cuento rápido la fecha para no, ya estamos medio en el cierre el domingo 19 voy a estar con Ricky Saxon en vivo ahí en San Telmo voy a estar en Bolívar 8.96 si vamos a estar haciendo ahí bueno, aparte del tributo algunas canciones también de más a las 21.30 horas recibiendo también el Día del Amigo y el día 25 los invito a ustedes me presento en Palermo Vice El Salvador 5.7.29 a las 23.00 horas donde vamos a estar haciendo primero un desfile con Alejandro Di Maio va a estar haciendo un desfile temático y voy a estar haciendo el cierre genial Fernando y vamos a tener una artista muy joven una niña de 14 años que va a estar cantando va a estar cantando antes que tiene una voz espectacular espectacular impresionante así que nada saludos para toda la gente y nos vemos en esa parte para Mirta Lastres la canción dedicada bueno, para Claudia Parada que también trabaja conmigo en el staff para Kevin para Ricky y bueno, para ustedes y Claudia que siempre cae bien Parada eso es lo importante muy bien, ahí está mirá como se ríe señores y señores gracias Fernando para cerrar con Falun Dafa es bueno verdad, benevolencia tolerancia con los símbolos que representan estas palabras práctica pública libre y gratuita para mayor información consulte www.falundafa.org y ahí está toda la información justamente también está la otra página genocidiochino.org porque desde el 20 de julio de 1999 más de 100 millones son brutalmente perseguidos y asesinados por sus órganos para que puedan informarse gracias Andrés por haber estado con nosotros gracias Muñeca Mur es la primera de muchas veces que vamos a compartir aquí una charla cuando quieras porque siempre es lindo escucharte y gracias por supuesto ahora te vamos a poner en contacto con Nazarena para poder hacer llegar la subasta gracias Hernán y la página mía antes que me olvide fernandoguzzi.com.ar para que quieran contactarme perfecto en Facebook señoras y señores en Facebook fernandoguzzi.com.ar la página en Facebook esto fue a mandíbulas batientes a mandir a mandir sus batíbulas podríamos decir a mandir sus batíbulas de la mejor manera señoras y señores hasta el viernes que viene a mandir sus batíbulas a mandir sus batíbulas a mandir sus batíbulas